Hola amigos y amigas de S-Avance, bienvenidos a un nuevo número de píldoras tecnológicas. Bienvenidos a un nuevo número porque bueno, la verdad que es una sección que me gusta bastante, hacer unos micro reportajes sobre temas que creo personalmente que son bastante interesantes. Hace dos semanas estuvimos tratando las conexiones USB y hoy vamos a tratar los dispositivos móviles chinos, un poquito buscar las causas, los porqués, cuándo empezaron a aparecer en el mercado occidental y un poquito de historia. Vamos a hablar ahora cuando entre el vídeo del canal y empecemos a hablar sobre esto. Así que nada, vamos a ello. Bueno, empezamos hablando de historia pero no nos vamos muy para atrás. Nos vamos al 2012, retrocedemos dos años, ya casi tres, y nos vamos al World Mobile Congress de 2012, donde por primera vez dos empresas chinas, como son ZTE y Huawei, aparecen en la mayor feria, en el mayor congreso, en la mayor reunión en definitiva de grandes marcas de móviles. Estas dos marcas, como veremos ahora al final del vídeo, son dos marcas de las que yo he denominado marcas que intentaron penetrar, y bueno, lo han conseguido en el mercado occidental, a través de la publicidad convencional. Ahora veremos, al final del vídeo, os repito, cómo ha habido otras estrategias, como la seguida por Xiaomi, por Oppo, por Meizu, por otras que ahora veremos al final del vídeo. Así que bueno, esta fecha 2012 es importante en ese sentido. Por primera vez, las marcas tradicionales se ven, entre comillas, amenazadas porque aparecen estos móviles a muy bajo precio y teniendo unas características, la verdad, bastante buenas para la mayoría de usuarios. Ahora nos remontamos un poquito más atrás de 2012, nos vamos a los años 90, a principios del siglo XXI, del por qué empezaron a hacerse móviles en China, ¿a quién se le ocurrió? Pues precisamente, o bueno, sí sería un chino, la verdad que lo desconozco, pero no fue precisamente por propia iniciativa, digamos, de los chinos, sino fueron las grandes marcas, como son Windows, como son Apple, IBM, etcétera, las grandes marcas de la década de los 90, las grandes marcas tecnológicas de la década de los 90, los que trasladaron sus cadenas de producción hacia China, debido a que, como todos sabréis, las condiciones laborales en China no son las mejores, pero sí las más baratas. Por lo tanto, las marcas, las compañías aprovechan esto para poder transportar allí su producción y que les salgan los dispositivos mucho más baratos. Así que, bueno, imaginaos que este Motorola Moto G fuera de la década de los 90, cosa que no lo es y tampoco lo había, pero para que os hagáis una idea, yo soy Bill Gates y digo, hola, me tenéis que hacer este dispositivo y lo que necesito son, obviamente, pues una pantalla, una carcasa, una GPU, un procesador, etcétera. Pues, digamos que los distribuidores de allí había, en la parte sureste de China, que es donde se concentra sobre todo toda la producción tecnológica, en una provincia llamada Canton, que, bueno, algunos conoceréis por el arroz cantonés, el pato cantonés, etcétera, pues allí se concentra la mayor producción, digamos, de tecnología de China. Y allí en estos años 90, pues de forma descentralizada en diferentes calles, en diferentes naves, había compañías que se dedicaban a fabricar, por ejemplo, pantallas, o se dedicaban a fabricar procesadores, o se dedicaban a fabricar los botones. Luego se ensamblaban en una misma fábrica y se vendían bajo el logotipo de Apple, de IBM, de Windows, etcétera, a las grandes marcas de aquel entonces, como estaba diciendo. Así empieza a surgir, digamos, el boom tecnológico de China, se empieza a consumir en la propia China, y se empieza a consumir también fuera de China los productos que se hacen más en China en cuanto a tecnología. Poco a poco, el siglo XXI llega y muchas compañías se dan cuenta de que, bueno, que eso que también hacen las compañías occidentales, ellos pueden hacerlos. Ellos pueden innovar, pueden crear, diseñar, poner dinero en equipos de desarrollo y desarrollar propios dispositivos, que, bueno, pues al principio no darán muy buenos resultados, y en ningún momento pensando en irse al mercado occidental, en quedarse allí en China, que es un mercado grandísimo, como sabréis, a pesar de que hay muchas zonas rurales, pero hay muchísima gente, y, bueno, pues empiezan a hacer eso, a crear dispositivos propios, a partir de esas pequeñas fábricas de cadenas de montaje que empezaron a ser el germen. Es el caso, por ejemplo, de HTC, aunque HTC no es China, por así decirlo, pero empezó haciendo PDAs de Windows. Era una de las fábricas, estas chicas de componentes, de que ensamblaban ciertas piezas, y hubo un momento en el que el director dijo, bueno, yo también soy capaz de hacer esto, vamos a arriesgar y vamos a hacerlo para nuestro propio mercado, para el mercado chino. Así surgen algunas, y poco a poco, pues, se va, digamos, consolidando estas empresas propias, pero siempre dentro de China. Empiezan a crearse móviles, llega la época dorada de los smartphones, y llega un punto clave que es Android. La cadena se empieza, digamos, a homogeneizar, se empiezan a homogeneizar los productos, los procesadores, los componentes, el sistema operativo Android, que es cosa muy importante. Y las empresas como, por ejemplo, son ZTE o Huawei, esta primera tipología de empresa empiezan a llegar a accidente a través de la publicidad, a través de la publicidad del Atlético de Madrid, por ejemplo, de patrocinios, de las camisetas, de las marquesinas, de verlos en el periódico y que te regalen un Huawei, este tipo de publicidad que descartarán otras empresas. Por lo tanto, olvidamos estas empresas como pueden ser ZTE y Huawei, que llegan a Occidente por la propia publicidad, y nos centramos en la que yo creo que es la más peculiar y más original, que son las empresas que apostaron desde un principio en crear una comunidad que respaldara sus productos. Algo bastante original y que la verdad que viene inspirado, como siempre Apple está por ahí, inspirado también por la filosofía de Apple, porque, bueno, pues he dado publicidad y digamos que los seguidores de Apple se podían analizar como auténticos frikis de Apple, cada vez encontramos menos, pero los que son Apple son de filosofía Apple, son fanboy de Apple y Apple hasta la muerte, no tienen un crucifijo, tienen una manzana en su cuarto puesto sobre la cama. Así que básicamente lo que intentan es eso, marcas como Huawei, como Meizu, intentan coger y decir, bueno, nosotros vamos a no tanto depender de la publicidad, sino vamos a llegar a Occidente, pero a través del boca a boca, y para llegar a Occidente primero tenemos que llegar a nuestro público. Por lo tanto, son marcas que intentan diferenciarse por el propio software, como puede ser Miwi o el caso de Meizu, que es Flyme, y por estas capas de personalización, de estos software especiales que tiene esta marca, digamos que van llegando a Occidente, como es el caso que ha llegado Miwi, y la verdad que a los corazones de los occidentales nos ha embaucado, por así decirlo, yo de hecho tengo una capa de personalización de Miwi en el Moto G, que os enseñaré muy próximamente en un vídeo que haga, y la verdad que a mí me gusta muchísimo. Por lo tanto, son compañías que intentan diferenciarse, no hacer el resto lo que hacen los occidentales, por así decirlo, o sea, los occidentales no, sino las grandes marcas, porque ni Sony ni Samsung son occidentales, pero sí las grandes marcas. Ellos intentan ir con una filosofía nueva, con una comunidad que los respalde y que hable bien de ellos, y hacer un marketing, por así decirlo, más viral, más de la época en la que nos encontramos de Internet. También es el caso, por ejemplo, del OnePlus One, que empezamos a tirar y nos encontramos a Oppo, a la también conocida marca china. Oppo que está muy ligada a esta compañía, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero bueno, que es una compañía que ha fabricado el OnePlus One, y también una de las ramificaciones es Oppo. Son marcas que intentan hacer algo nuevo, algo especial, y a través de ahí entrar en Occidente. Luego ya nos encontramos con compañías como son las que copien, que bueno, pues son marcas por lo general bastante malillas, que lo único que hacen es coger el diseño, lo copien con un interior, obviamente, aunque tenga la apariencia del S4, no va a tener un procesador Snapdragon ni en broma. Y bueno, pues este sería otro tipo de compañías que para mí no merece más que la mención esta pequeña de unos pocos segundos. Y por último, bueno, también nos encontramos como ahora ha habido también compañías que se están especializando en exportar móviles, no solo quedárselos en China, sino también al mercado emergente de los países emergentes. Pues veíamos hace muy poco el proyecto de Android One con el que están confiando en Mediatek, la marca de procesadores, junto a la otra de low cost, por así decirlo, que es la GPU, la tarjeta gráfica Mali, Mediatek y Mali, los dos grandes componentes del mundo de los teléfonos chinos por su bajo coste. Y la verdad que esa es otra de las grandes, de las tipologías que podríamos decir de estas marcas chinas. Por lo tanto, cinco. Podríamos poner la primera, las que han entrado en el mercado occidental a base de publicidad, como es ZTE y Huawei. Las que han entrado por el boca a boca, como es Xiaomi o OnePlus One, Oppo, por así decirlo, entre paréntesis. La tercera, las que copian, que para mí no merecen ningún tipo de respeto, porque la verdad que la copia nunca me ha gustado ni me gustará. La tercera, pues bueno, son móviles chinos que se han quedado en China, que ya sabéis que el mercado chino es muy estrafalario y también allí se puede hacer bastante adeptos cada vez más, porque es un país que está creciendo a pasos agigantados. Y la quinta, las compañías que se están especializando en exportar sus móviles mediante ese proyecto que ha salido de Android One para llegar a los países emergentes. Y la verdad es que también es otra de las salidas que están teniendo las empresas chinas. Por lo tanto, no sé si os gustará lo que es este pequeño reportaje un poquito acelerado, diría yo, porque tiene muchísimo que hablar, me he informado, he mirado posts, he mirado publicaciones, por supuesto la Wikipedia, he mirado de todo periódicos, para daros, digamos, una píldora lo más consistente posible y a la vez que no fuera demasiado grande. Si veis algo que falta, me lo comentáis, yo os respondo. Si queréis, incluso hago otro vídeo andando en marcas que os queráis conocer especialmente. De hecho, veis aquí lo que es el guión. Pues del guión he tenido que compactar porque he visto que se me estaba quedando muy largo datos que no he dado. Y bueno, pues la verdad que, ya me decís, esto es un proyecto beta, por así decirlo, las píldoras tecnológicas de estos primeros vídeos. Así que cuento con vuestros comentarios, con vuestro like si os ha gustado, con vuestro dislike si desafortunadamente nos ha gustado, con vuestra suscripción si queréis estar a la última en cuanto a estas píldoras tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.